El Sumuba, que tiene este color entre rojo y anaranjado pálido muy, muy lindo, muy interesante. Aromáticamente sigue con la misma gama. No hay diferencia entre lo que veníamos catando, por ejemplo, con los blancos y los tintos. Igual un poco más aplacado que los otros dos. Hay una fruta fresca, fruta fresca tirando a, podríamos decir, un durazno de temporada. A ver en boca. Seco. Aparece alguna nota más, este... ¿Cómo decirlo? De una acidez más marcada.